Tres razones por las cuales los hombres perdemos el interés en las mujeres. Presta mucha atención. Punto número uno, que no nos contesten, que nos dejen en vista. La verdad es que es muy cansado, nos da demasiada flojera seguir una conversación cuando lo último que pusieron fue ja 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 o cuando le mandamos un mensaje a las 8 de la mañana y ustedes contestan a las 3 de la tarde. La verdad es que feo. Punto número dos, que siempre se la pasen platicando de cosas banales. Por ejemplo, que si la última bolsa del Louis Vuitton, que si las zapatos de no sé quién, que si la cartera Gucci, nos vale absolutamente madres. Y punto número tres, y este es el más importante. A los hombres nos gusta conquistarlas, pero si ustedes se hacen demasiadas difíciles a tal grado de que cada vez que nosotros las invitamos a ustedes, si ustedes nos ponen un pretexto de que no, no puedo hoy, nos cancelan, la verdad es que vamos a decir, ¿sabes qué? ¡A la ch... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!